Bueno, pues, hoy jueves 20 de enero, como todos los meses, los días 20, corresponde informar sobre la seguridad, es el tema. Como cada mes, hoy informamos los resultados del trabajo coordinado en el que participan todas las instituciones de seguridad de México. Desde el Gobierno de México, todos los actos al margen a la ley se denuncian, se persiguen y son puestos a disposición de las autoridades competentes. En este Gobierno no se encubre a nadie, se trabaja todos los días para que la justicia sea pareja y quienes han cometido un ilícito sean sancionados, siguiendo el principio de legalidad. Hoy estamos dando resultados a lo que realizamos para alcanzar cero impunidad, con equipos especializados de reacción inmediata, integrados por elementos de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con las fiscalías y procuradurías de los estados, cuando la complejidad de los casos así lo requiere. Desde el Gabinete Nacional de Seguridad hemos demostrado que cumplimos con nuestro deber en todos los casos y contra todos los delincuentes. Tenemos una política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero impunidad, porque al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y el despliegue de la Guardia Nacional, el estado de fuerza actual de la Guardia Nacional son 113 mil 833 elementos, una fuerza operativa de 104 mil 496, de ellos desplegados se encuentran 9 mil 656 y un poquito más de 12 mil están en actividades de apoyo. Ya todos en las 266 coordinaciones regionales que están establecidas para el despliegue de la Guardia Nacional. Adelante. Estos son los coordinadores estatales y los efectivos en cada estado. Los cambios últimos son en el estado de Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas. Son los nuevos coordinadores estatales que en este mes hubo movimientos. Adelante. Bueno, reclutamiento. Los primeros tres años se logró la meta de más de 50 mil elementos en la Guardia Nacional. Y para el presente año la meta es de 12 mil 943, para que al finalizar el año 2022, la Guardia Nacional esté alcanzando un estado de fuerza de 126 mil 776 y el próximo año 2023, estemos alcanzando los 137 mil, un poquito más de 137 mil elementos. Adelante. Los cursos de formación inicial que son obligatorios para el personal de la Guardia Nacional, sobre todo pues para el personal de nuevo ingreso, bueno, también para el personal veterano, pero para el personal de nuevo ingreso pues es obligatorio sus 20 semanas. Tenemos actualmente en esta capacitación casi 5 mil elementos, 4 mil 973 son el sexto escalón del 2021, el séptimo y el octavo. Y ya este año iniciamos con el primer escalón 2022, que tiene 3 mil 165 elementos. El quinto escalón del 2021 concluyó el día 10 de diciembre y se graduaron ahí 592 elementos. Atendiendo la indicación del presidente y la secretaria Rosa Isela, y en coordinación con el Gabinete de Seguridad, presentamos algunas de las principales detenciones que se han hecho con las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Fiscalías Locales, Policías Locales y la Coordinación Antisecuestros. El 27 de noviembre se detuvo a Yosin, que es uno de los principales integrantes de la estructura criminal del Cártel Nuevo Imperio, que es un grupo criminal que opera en seis alcaldías de la Ciudad de México y en ocho municipios del área conurbada del Estado de México. Esto fue una operación de la Fiscalía del Estado de México, CONACE, CNI y esto fue en noviembre pasado. Siguiente. Este tema es muy importante, es una célula dedicada al secuestro en Zacatecas. Ellos abordaron al presidente de la República en una gira. La secretaria Rosa Isela recibió a la familia. Desafortunadamente, este grupo criminal que secuestró a un menor, por el cual exigían cinco millones de pesos, víctimó a este infante, fue localizado el cuerpo con vida, pero se logró detener a toda la célula criminal, tanto al perpetrador del homicidio como a toda la célula. Siguiente. Es toda la célula de secuestradores que ya están vinculados a proceso y se espera una sentencia contundente. Siguiente. Este es un caso de una desaparición cometida por particular en Pachuca, Hidalgo. Esta es la víctima, este es el perpetrador. Fue una operación con Guardia Nacional, con ACFGR y la Procuraduría de Hidalgo y finalmente se detuvo al victimario y ya se le concedió la sentencia de 25 años de prisión. Es otro caso resuelto. Presidente, hay dos investigaciones que se han hecho de forma conjunta, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Gobernación y además que ya tienen cooperación de la Secretaría de Hacienda y que ya están en la Fiscalía General de la República. Son dos investigaciones que se llevan por fraudes que se habrían cometido en la Secretaría de Gobernación cuando el secretario era Miguel Ángel Osorio Schoenck. De hecho, bueno, en estas investigaciones se apunta a este senador de la República Priista preguntarle qué ha pasado con esas investigaciones y sobre todo por qué este funcionario que además ya había sido retirado de su gobierno cuando usted dijo que se iba a investigar si estaba involucrado en un tema de Odebrecht con el gobierno de Michoacán, porque viene de Michoacán. Se le comprobó que sí estuvo, se lo retiraron y ahora lo recontrataron en el secretario de Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a pasar con este funcionario, presidente? Bueno, son dos cosas. Primero, si está el funcionario y segundo, si trabaja con nosotros, si fue recontratado, ¿por qué razón? Y lo segundo es la investigación, que seguramente está a cargo de la Fiscalía. Eso corresponde a la Fiscalía. En los dos casos nosotros vamos a intervenir. Primero, informándoles sobre este funcionario y también pidiéndole a la Fiscalía de manera respetuosa que nos informe de cómo va esta investigación. Lo que debe de tomarse en cuenta es que no hay impunidad para nadie. es cosa de seguir insistiendo en todos los procesos abiertos para que se vayan desahogando todos estos asuntos. Es cuestión de seguir empujando al elefante, que camine, porque en mucho el gobierno consiste en resolver rápido los asuntos. y tenemos que estar constantemente empujando.